Pero también hay que decir que muchas veces cuando hay un buen policía, a pesar de todo eso, también es meritorio. Entonces, no vamos ni queremos generalizar. El problema es que cuando hay un mal policía que ejerce, entre los posibles delitos que puede ejercer, el abuso de la fuerza, la extralimitación, la violencia, caramba, es complicado porque estamos hablando de que se nos están eliminando y borrando las garantías constitucionales de un debido proceso. Y eso es complicado. Y más con la historia que tenemos atrás. Entonces, de vuelta, con esta coyuntura que más o menos manejamos, intentemos abordar el tema. Con la opinión de los panelistas, con la experiencia vital de los testimonios que nos acompañan y la de las autoridades en el caso. ¿Te consta, te puedo preguntar para arrancar nomás, te consta que haya... Cuando digo malos policías me estoy refiriendo en concreto al caso de abuso, ¿no? ¿Te consta que haya...? Constarme que haya malos policías o que hagan malos procedimientos no me consta. Pero las pruebas están con respecto a las denuncias que han habido, los policías que han sido procesados. O sea que no lo descartás, evidentemente hay que investigar. No, no lo descartamos. Lo que sí nos llama poderosamente la atención a nosotros es que el Ministerio del Interior hace poquito sacó un manual para toda la ciudadanía de cómo debemos comportarnos nosotros y cómo nos deben comportar ellos... La famosa guía a la que yo les hacía referencia al principio, ¿no? Claro. Entonces, digo, me extraña que los policías, sabiendo que la ciudadanía tiene conocimiento, que la gran mayoría lo debe tener porque se divulgó por todas las redes sociales, que actúen de esa forma, digo, o sea, con violencia, con impunidad, con atropello. Hoy, por ejemplo, estuve tratando de comunicarnos con gente de la 19, donde fue lo que sucedió. No nos fuimos recibidos porque, según parece, nosotros también, se hermetizan para nosotros que lo que queremos es recabar justamente información que podamos aportar para el beneficio de la policía también. Nos cerraron las puertas... Cuando decís nosotros, ¿quién? El sindicato, o sea, los integrantes del sindicato policial. Bueno, para escuchar también la campana, porque fuimos a Santa Catarina, escuchamos la campana de los vecinos y queremos escuchar también... No meternos en la investigación y si está en la órbita de la justicia, bueno, la justicia es la que va a decidir si ahí hubo atropello, si hubo abuso de función y, bueno, va a disolver ese caso. El problema es que a nosotros lo que nos extraña es esto, que tanto uniformado como de particular, nosotros somos policías siempre y nos debemos a la ciudadanía. Y tenemos que ser el primero, el primero en dar el ejemplo. Sabemos que somos abuchados, en muchos lugares no somos queridos, hemos tenido situaciones donde policías van y son recibidos a balazo y a pedrada, pero eso no nos quita de que tendremos que seguir actuando con responsabilidad. Eso es la palabra de un buen policía, el tema es qué pasa con los malos policías, ¿no? Qué pasa con los que, así como vemos personas que sabemos muy bien cuando las cosas están bien o mal, y a veces las hacemos mal igual. Esta guía que tú decís, primero, no tenemos certeza de que toda la población esté informada y sepa exactamente cuáles son sus derechos frente a un operativo policial. Te doy el ejemplo claro, ¿no? En Santa Catalina, y esto te lo pregunto a vos, Diego, se supone que ustedes estaban haciendo el graffiti en una pared de un vecino que decía no al abuso policial como consecuencia del episodio anterior donde son llevados estos tres chiquilines, incomunicados, en fin, y todas las denuncias que escuchamos decir al padre, ¿no? Bueno, ahí viene la policía y ustedes o algunos de ustedes se refugian en lo de un vecino. Sí, el hecho... Vos estabas en... Estabas, sí, en el hecho, digo, un poco para entrar en eso que decís de la coyuntura, también explicar un poco cómo es el barrio y cómo son los gurises que fueron, de alguna manera, agredidos por la policía, ¿no? Sí, en un ratito vamos a ir a eso, pero contestame solo esa parte ahora. Bueno, en el momento que estábamos haciendo graffiti cae un operativo de la seccional 24, no logro reconocer la cantidad de patrullas que caen y empiezan a hostigarnos, a violentarnos verbalmente. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 20 vecinos, habían jóvenes y adultos. Y bueno, empiezan a gritar algunos, ustedes quieren abuso policial, y bueno, y a decirnos ignorantes. Entonces, con esa violencia atinamos a refugiarnos en la casa de un vecino, y bueno, y el hostigamiento seguía constantemente denigrándonos, cuando nosotros en ningún momento estamos ni maltratando a la policía, ni insultando a la policía, ni generando ningún hecho de violencia. A ver, fueron a lo de un vecino, y hasta donde yo sé lo que pude leer, de artículos de la prensa y demás, la policía no tenía orden para ingresar a la casa del vecino, pero quiso hacerlo. Y si no fuera porque el vecino sí sabía sus derechos y sabía que sin orden no entran, ¿no? O sea, a eso voy. No siempre por ahí sabés tus derechos. Sí, realmente, a mí me parece en ese sentido que hay dos cosas que yo he logrado visualizar. Una es que algunos no saben, generalmente la juventud no sabe los derechos que tienen, y otra que es el miedo también, porque estos hechos generan mucho miedo, y lo hemos contatado que la gente tiene miedo a denunciar los abusos policiales. ¿Algunos amigos tuyos no quisieron venir hoy por miedo? Sí, sí, hay mucho miedo en el barrio, y aparte queremos tener cautela para esperar el procedimiento judicial, pero en general los vecinos tienen miedo a la policía, y eso es lo que nos preocupa, porque en el barrio nosotros no defendemos la delincuencia, pero si se atropellan los derechos de los ciudadanos, que son de trabajo, de estudio, que son ciudadanos de bien, y le tienen miedo a la policía, sin duda que la legitimidad de la acción policial también se ve perjudicada. Entonces, por algo nosotros vamos a la justicia, por algo vamos a la prensa, porque sabemos que no somos delincuentes, y sabemos que somos gente de trabajo y gente de bien. Por eso queremos aclarar que el abuso policial no se justifica, y que de alguna manera tenemos que hacer conciencia, y la población tiene que hacer conciencia, de que debemos hacer valer los derechos humanos, a pesar de todos los enredos políticos que se quieran generar. Sí. Está como esa cosa de que el enemigo está en todos lados, y al final no lo tenemos definido, y tenemos miedo de todos. Está complicado. Pero vos querías hacer referencia a cómo era vivir en el barrio, para que la gente también entienda... Bueno, vamos a escuchar al padre, él lo cuenta, y después nos decís tu opinión, Diego, ¿sí? Mi hijo trabaja de albañil en este momento conmigo, o sea, de peón de albañil, y estuvo trabajando en una barraca madera, y estuvo trabajando en un mayorista, y nunca, la primera vez que pisaba una comisaría. Lo golpearon, lo desnudaron, lo decía que lo iban a someter a vejámenes de tipo sexual, que lo iban a violar, después le decía que le iban a poner un arma 357, y a los compañeros que estaban con él, le decía que lo golpeaban por culpa de este, que lo iban a golpear, y que la culpa toda la tenía este. Después le decía que, bueno, que compraba droga a no sé quién, o sea, como que lo querían incriminar, fuera como fuera. Esa es la gran pregunta, digo, acá es un barrio humilde de gente trabajadora, y por ahí conocemos quién anda torcido y quién no, porque justamente vemos que gurises que no molestan a nadie, o que no se meten con nadie, o que no están cometiendo dileito, son tratados de esa manera, es lo que no entendemos. Otra cosa que nosotros queremos, queremos seguridad. Nosotros no queremos que nos roben, no queremos que lastimen a los vecinos, no queremos que le roben la moto a un trabajador. Estamos totalmente de acuerdo que venga la policía y haga su trabajo, pero que respeten los derechos de los ciudadanos, que respeten los derechos de todos los vecinos. No hay necesidad de hacer atropello. Yo creo que con tolerancia, con educación, cualquier vecino que le pidan documentos, que le digan a qué se dedica, qué actividad tiene, digo, creo que nadie se va a resistir a eso. Gustavo Salles, en su experiencia como penalista, ¿tiene casos en sus manos o ha tenido de denuncia de abuso policial, de maltrato, en procedimientos? Sí, efectivamente, tengo los elementos de prueba y la convicción de que el Ministerio del Interior es abusivo. Tal vez el Ministerio del Interior de estos dos últimos gobiernos sea el más abusivo después del de la dictadura militar. Por lo tanto, este tema... Es muy grave lo que está planteando... Pero está absolutamente probado, y no por mí, por los organismos internacionales. El relator internacional para la tortura, Manfred Nova, en el año 2009, hace un informe lapidatorio de la violación de derechos humanos en las cárceles. Situación que es ratificada por otro relator en el año 2011. Sí, bueno, pero eso me parece, Gustavo Salles, que ahí estamos abarcando demasiado. Vamos a concretarnos en los procedimientos y detenciones públicas y callejeras. Permítame, bueno, pero la segregación... Porque tampoco el sistema carcelario actual tiene su historia. Claro, tiene su historia, pero estamos hablando, por ejemplo, de 12 muertos en Rocha en situación de segregación carcelaria, es decir, bajo el control de la policía y la responsabilidad de la policía. Además del sistema carcelario, tenemos los procedimientos, estos últimos procedimientos denunciados, inclusive hasta generando un conflicto interno dentro de la propia fuerza de gobierno, del sistema de la infiltración. También tenemos el sistema de la interceptación de la comunicación, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, al margen de las correspondientes autorizaciones judiciales, absolutamente probado en los expedientes en los que he tenido participación. Por lo tanto, tengo los elementos de juicio, como por ejemplo, para dar un caso concreto, la muerte de David Martins en la seccional 12 de policía, donde se le parte la tráquea con un machete, con una cachiporra, que estaba además detenido y estaba esposado. ¿Cuándo ocurre eso? Hubo sentencia, el acontecimiento es aproximadamente del 2010, si no me equivoco, hubo sentencia condenatoria, hubo acción civil, hubo reparación por parte de la justicia civil con respecto a los familiares. Es decir, hay casos donde la justicia ha fallado y ha demostrado el abuso policial. Pero quiero hacer referencia a un aspecto muy importante. Ustedes mencionaban la emoción del miedo, del temor. La emoción del temor genera la permisividad, por parte de la opinión pública, del conglomerado social, a ese tipo de actuaciones y de control social abusivo. Es decir, se cambian libertades y derechos a cambio de seguridad, en una suerte de situación extorsiva. A tal punto llega la situación, esa que estoy describiendo, que hoy se sienten amenazados los jueces. Y entonces los jueces piden protección del instituto policial, un instituto que eventualmente, muchas veces, está investigado por el propio juez, que depende en su seguridad o de su familia, de ese instituto policial. Por lo tanto, tenemos una situación muy compleja en lo que dice relación a la institucionalidad de la protección de los derechos ciudadanos. ¿Qué dice Luis Rosa sobre eso? Sí, la verdad que a nosotros también nos extraña eso. O sea, que a veces los propios jueces tengan que pedir la protección por sentirse amenazados. Y parece que fuera un círculo vicioso, ¿no? O sea, que todo gira en torno a lo mismo. Oscar de los Santos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como presidente de la Confederación Uruguaya de Policías. Sobre lo que plantea Salle, ¿no? Sí, en primer lugar, digo, los casos de abuso policial han quedado demostrados y la justicia ha actuado y la propia policía ha investigado esos casos y se ha resuelto o dándole la baja al policía o siendo procesado ese mismo funcionario. Esto no es nuevo. O sea, son casos que vienen pasando y no es nuevo. No es atribuible a un gobierno o al gobierno que pasó o al gobierno de turno. Es la sociedad que se va transformando y la propia policía también se transforma. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy se está tratando en el Parlamento la ley orgánica policial, donde quiere llevar a la policía a ser el viejo guardia civil que tiene contacto con la ciudadanía y sabe los problemas de cada ciudadano. O sea, de la sesional del barrio el policía que trabaja en esa sesional sabe los problemas internos de ese barrio. Se quiere llegar a eso de vuelta. Yo creo que va a ser difícil llegar a eso. Va a tener que trabajar mucho, van a tener que intervenir muchas instituciones para que llegue la población a aceptar al policía. y la policía va a tener que trabajar mucho para eso. Hay un plan, que es el plan Siete Zonas ahora, que la policía integra también, que es una pata más de este gran problema para poder solucionar los abusos policiales. Nosotros somos conscientes que hay abusos policiales. Y le digo más, no le echamos la culpa a la capacitación policial. Dejemos de lado la capacitación policial. ¿Y a qué le echa la culpa? Yo creo que la propia persona, la propia persona que entra a la policía y jura defender las leyes y las normas a costa de su propia vida, defender la libertad del ciudadano y los derechos humanos, esa propia persona tiene que ser evaluada, tener un filtro para entrar a la policía. No tiene nada que ver el filtro con la capacitación. El filtro es una cosa y la capacitación es otra. Ahondar más en ese filtro para saber quiénes entran a la policía hoy por hoy. Hace poco, que muchos no se han enterado, hubo un allanamiento en el CFOCAP donde se preparan los policías para salir a la calle, donde hubieron alumnos detenidos llevados a frente a la justicia y dados de baja. Y hoy están siendo procesados elementos que la policía obtuvo de esa escuela. O sea, está faltando ese filtro porque no puede ser que tengamos que allanar una escuela departamental para sacar los malos de ahí adentro. Sí, sí, en la escuela, o sea, es terrible. En la propia escuela. Tiene que haber un filtro antes de llegar a esa escuela. Lo rescatable es que pareciera que hay... Es decir, pareciera que esto pasa, eso es lo malo, pero lo bueno es que no pasa desapercibido, que hay justicia, que se investiga, que se controla. ¿Es así? Por supuesto que es así. No, claro, desde tu lugar, obviamente. Me gustaría saber qué opina el resto, ¿no? Hay otra cosa que estaría bueno acotar, lo que dijo el compañero. O sea, también hay otro problema que no hay un seguimiento de la conducta funcional del policía. A veces los policías arrastran problemas personales, familiares, y traen ese problema a su dependencia. Y lo único que hace esa dependencia es trasladarlo por otro lado. No le hacen un seguimiento funcional. Tampoco hay un filtro con respecto a las áreas especiales. Hoy por hoy nosotros tenemos enterado de que se ha renovado muchísimo la parte de la área de investigación y ha venido mucha gente nueva a trabajar ahí. La gente vieja la han mandado por otros lados y no han hecho un filtro porque es un área sensible también en el área de investigación. No es cualquier policía que tiene que estar ahí. Y tiene que haber una capacitación especializada para esa parte. Yo planteo el escenario hablando de las coyunturas y los tiempos bien actuales. Finalmente, la policía que tiene la presión de un ministerio de tener que cumplir con su deber, de una sociedad que le exige, che, cuídame, mano dura con el delincuente, ¿no? Y a su vez un manual que respetar, una guía que respetar, una constitución, derechos humanos. No debe ser nada fácil en el momento el accionar. ¿Eso no influye? ¿Eso no forma, digo, de alguna manera, una plataforma donde los derechos y los deberes pueden mezclarse? Yo quería decir algo. No voy a contestar cosas que dijo Sales porque me parecen una barbaridad. Realmente, lo digo así, son una barbaridad. Y este programa lo testimonia. Si fuera tan así como él dice que estos ministerios del interior son tan abusivos como los de la dictadura, este programa no se estaría llevando a cabo. Y yo me alegra que un programa de este tipo de defensa de los derechos humanos se lleve a cabo en un medio de comunicación y en un programa como este. Antes no se llevaban a cabo porque se prohibían. Yo creo que los policías son personas, son seres humanos como cualquiera de nosotros, que tienen, como él dice, los problemas familiares, pero a eso se suma que además tienen un poder extra que es el que se les da cuando se les da un arma y se los faculta para determinadas acciones. Y a eso también se le agrega que la sociedad se ha modificado y que la violencia ha aumentado y que también la sociedad y los medios y todos reclaman mano dura como tú dijiste muy bien Victoria para que los problemas de delincuencia se bajen. Y yo creo que puede haber gente y policías que efectivamente se confundan y crean que la mano dura es ser absolutamente atropellador, abusivo, etcétera. Yo en principio y obviamente creo que como todos estoy absolutamente en contra del abuso de poder sobre los ciudadanos. Lo que sí creo y digo es que al policía hay que respetarlo y si nosotros pedimos respeto y sé que y me consta que ha habido lugares en que la policía entra y no solamente no se la respeta sino que se la ataca, se la ataca con piedras, se la ataca de diferentes formas y tú agregaste recién hasta con balas, quiere decir que esa policía en abstracto no es tan temible porque si no la gente no la atacaría. Eso es lo que quiero comentar y quiero sí repudiar efectivamente a los que son malos policías y creo que efectivamente se han dado muestras porque he leído los diarios, alcanza con los diarios de la gente que ha sido procesada, de los policías corruptos, de una serie de problemas que ha habido y que se han tenido que eliminar de lo que es el instituto policial. A mí me parece que está muy bueno lo que él dijo porque lo iba a mencionar. El manual ese que existe y que a mí me llegó por mail para que yo bajara el link, o sea, ese manual se envió a todos los medios de comunicación y yo creo que un deber de los medios de comunicación justamente es informar al ciudadano que ahí está qué pasa cuando a uno lo detienen. Si uno lo detiene cómo debe actuar, qué es lo que debe aceptar y qué es lo que no debe aceptar, está muy así, sucintamente y muy claramente explicado. Cómo actuar frente a una detención porque efectivamente si yo, policía, voy de pronto y quiero detener a una persona o le pido documentos y esa persona sale corriendo es obvio que algo no funciona y que el policía puede salir a perseguirlo o pueden suscitarse situaciones inconvenientes. Esto no avala de ninguna manera los abusos de funciones y yo creo que efectivamente han existido, existen y que en los hechos está bueno que se denuncien porque hay que limpiar, ¿no? En el cajón de manzana es la manzana que tiene gusano, hay que sacarla porque si no pudre a todo el contexto. Pero francamente acá ha habido expresiones que me parece que se fueron de tono y mucho, ¿no? Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Diego, gracias por habernos acompañado. ¿Qué esperás después del programa de hoy? Yo espero que la sociedad reflexione y que no tenga miedo de enunciar las cosas cuando hay abuso porque principalmente creo que es eso y que no es un tema de partidos políticos, es un tema social y es un tema de derecho humano que todos debemos comprometernos. Diego, muchísimas gracias por haber venido y por tus palabras. Muchas gracias. Cuando regresemos después de la tanda nos va a acompañar Victoria Alfaro que es presidente del sector prensa de la Asociación de la Prensa Uruguaya de APU. Karen, buenas tardes para ti. Buenas tardes. ¿Alguna vez sufriste abuso policial? Esa es la pregunta para ustedes para que empiecen la votación a partir de este momento enviando como todos los días un mensaje de texto al número 1212 pone boca1 si alguna vez lo sufriste boca2 por el no esta bocaesmía arroba tele12.com esa es nuestra dirección de mail tenés el twitter también arroba esta bocaesmía 12 y la página de facebook esta bocaesmía 12 Bien, entre los mails que llegan llega uno que me parece tal vez usted pueda tomar cartas en el asunto Salle es alguien que pide a gritos asesoramiento legal que hoy a eso de las 7 de la mañana le hicieron un allanamiento de rutina según les explicaron con bueno después yo les describo la versión que plantea este televidente capaz necesita asesoramiento hacemos una pausa y ya venimos engaños segura digamos racia acá ha pasado con varias generaciones de jóvenes acá al lado nomás en la carnicería con mi marido hemos sacado jóvenes no solo por perder documentos sino también militares alcoholizados que le han metido la cabeza en la cuneta le han pegado y hemos sacado jóvenes vecinos acá padres porque los consideramos injustos bueno esa noche debido al suceso que hubo con ese chico en la madrugada que lo detuvieron esos tres jóvenes los jóvenes del barrio que son estudiantes de trabajadores decidieron salir de pintada como ven está pintada y otra pintada ahí no al abuso policial en ese momento se estaba haciendo una requisa acá a dos jóvenes en la terminal empieza un operativo entonces los policías vienen derecho a los jóvenes a querérselos llevar evidentemente que nosotros lo que hicimos fue entrarlos a mi casa porque consideramos que era un abuso total porque no estaban haciendo nada malo porque las pintadas están habilitadas y bueno y de ahí entra el suceso de que me bordean toda la casa y da la orden al allanamiento de mi casa y en ese momento estaba mi marido y otros compañeros acá y le dijeron que no que entrar no porque no había orden de allanamiento por más que fuera el patio entonces hubo ahí unos insultos ahí viste agresividades y bueno al final le dijo bueno si ustedes consideran entrar entren pero tengan las consecuencias porque están haciendo algo que no deben porque yo hoy me voy a trabajar y mi gurisa me dice mamá ahora está tranquilo pero nosotros no sabemos si dentro de 15 días esto va a pasar de vuelta y se les antoja entrar a mi casa porque se les canta solucionar la inseguridad la inseguridad pasa que es un tema social y no es llevarse los gurises de los trabajadores que paran una esquina tienen que ir a los lugares donde tienen que ir que no van seguimos adelante yo les comentaba en el bloque anterior antes de la pausa que había uno de los tantos mails que nos llegan que por ahí es un caso para el abogado Salles escribe una persona que por supuesto da cuenta de quién es su cédula su número su teléfono ya hemos estado en la producción en contacto con él y demás dice que necesita asesoramiento legal que hoy alrededor de las 7 de la mañana hicieron un allanamiento de rutina lo pone entre comillas en su casa al menos así lo llamó el grupo que lo llevó a cabo redujeron a mi padre de 62 años desnudos solo con la ropa interior sin explicación por medio luego al acercarse a mí me redujeron me doblaron los brazos me provocaron una contusión y contractura que luego me complicó en el trabajo de hecho está con reposo por eso no pudo venir levantaron a mi pareja también reduciéndole al piso con todo esto mi padre y yo prácticamente desnudos a ella le permitieron vestirse por insistencia mía la querían hacer salir en prendas íntimas todo esto en pleno patio a las 7 de la mañana luego llegó a lo más complicado los niños a punta de metralletas y linternas los levantaron y trajeron rodeados de 4 o 5 oficiales y trajeron al patio para presenciar esa escena espectacular y emotiva al vernos a los 3 así a los chicos yo vivo en el Marconi los 3 niños están bajo la tenencia de mis padres por abandono de su madre por situación de consumo ¿era necesario todo esto? lo único que me explicaron es orden de allanamiento por parte del juzgado número 11 ¿es permitido que pasen estas cosas? ¿es la forma? yo no tengo nada que ocultar gracias a Dios soy un gil laburante ponen tanta impunidad la forma era necesaria y los niños ¿tenían que vivir esto? ¿acaso por vivir en el Marconi es necesaria tanta vehemencia? no es el único caso no es el único caso hay más casos desde tribuna también nos acompaña un testimonio bueno poco tiempo para decir muchas cosas vamos a separar este caso de 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 Santa Catalina no quiero darle palo a nuestro ministro que tiene ataques por todos lados pero en realidad pintar una pared y que te acuse y que te acose la policía nos retrotrae el tiempo de la dictadura las expresiones este que se vertieron acá no dan para decir todo lo que lo que hay que decir en el caso del Marconi los operativos ayer tenemos otro caso 82 años una señora con problemas del corazón y con una quemadura muy importante en el pecho quizá el policía no lo sabía pero por eso le dio con el con el arma en el pecho y el señor 83 años lo sacaron desnudo también a primera hora este tampoco tenía nada que ver no tienen antecedentes no son personas que vivan de la delincuencia y se sorprendieron que los atacaran de esa manera que por supuesto se dice que es dentro del marco del derecho porque el juzgado los habilita o sea que tenían la orden para hacer el allanamiento exactamente en cualquiera de los dos casos digamos claro y al hermano en la casa atrás también el hijo que es una persona que es profesor de liceo también lo dieron contra el suelo lo doblaron los brazos lo torcieron lo insultaron otra vecina también a una cuadra le hicieron lo mismo los niños del terror que recibieron se hicieron arriba estuvieron todo el día mal en la escuela los tenían que mandar para atrás una sola vecina se acordó se animó perdón a hacer la denuncia y la hizo sobre que le rompieron el portón la puerta atacaron a los perros con balas de goma y en estos casos siempre se reitera la prepotencia los insultos en los hechos estaría muy bueno que esos tan mentados derechos de las personas se practicaran pero tengo por experiencia propia que hace muchos años fuimos atacados en un problema vecinal por la policía donde hasta el día de hoy a mi esposa le duele el pecho y la espalda de un escopetazo que recibió de un funcionario no da el tiempo para contar todos los hechos de abuso policial continuamente atacan y tiran gas a los muchachos en los barrios no solo Santa Catarina imagínense nosotros marconicos los índices de delincuencia y violencia que tenemos con Matua porque la mentalidad es la misma que la escuela de las Américas donde se piensa que por ser de un cantegril somos todos delincuentes y así somos tratados y lo recibimos a diario los botijas son insultados por estar sentados si estás de noche en el anfiteatro del barrio Marconi prendiendo fuego te patean el fuego te insultan te echan gas en la cara o sea que se reiteran los abusos hay que aclarar una cosa muy importante nosotros necesitamos la policía porque un caso que voy a contar brevemente en el Liceo 13 hace dos años teníamos una incidencia muy grande de 25 en 30 rapiñas por día por mes digo a los niños que salían del estudio los muchachos eran atacados pedimos la policía y como se fueron de mambo en la misma tónica de que está este tema se pasaron de abuso nos quejamos y el ministro nos contestó que bueno o quieren la policía no la queremos claro que necesitamos que nos cuiden todas las salidas y entradas de los centros de estudio pero en realidad no que se abusen o sea que hay que hilar muy fino y también quiero decir otra cosa hay otro tipo de abuso policial que no es el de insultar y prepotear sino el no hacer nada porque tenemos casos de rapiñas varias en el barrio Marconi continuadamente y denunciar a las personas con nombre y apellido y la policía no actúa para nada entonces en ese tiempo nos damos cuenta que también hay otro tipo de abuso policial bien, yo les recuerdo que toma aire Carlos porque te vas a ahogar ahora te descorre Carlos ya tiene cancha porque ha venido varias veces al programa nuestro sabe que hay que apurarse porque si no viene la moderadora y lo para pero bien Carlos les recuerdo Carlos Silva es concejal del barrio Marconi viene en representación del barrio a ver está muy claro todo lo que lo que planteas vos querías decir algo Grace porque después me gustaría que los representantes del sindicato a ver y también los demás que no han intervenido mucho se expresen frente a esta realidad que pareciera tener estos claros oscuros ¿no? bueno la realidad tiene claros y oscuros dejame dejame un poco para para dejala decir y después voy a contar te prometo que lo resumo más de lo que este quisiera porque es un tema muy sensible a la población esto realmente me quedo con las últimas palabras del chico de Diego Rodríguez esto no es un tema de partidos políticos pero esto no puede ser un discurso no debe ser tema de partidos políticos cuando gobernaba la derecha la izquierda se quejaba y ahora es al revés y todo lo demás eso es lo primero que tenemos que aclarar mucha ecuanimidad mucha tranquilidad mucho diálogo porque la policía en su gran mayoría es excelente porque hay que trabajar con los salarios que trabajan y estar permanentemente en situaciones de estrés permanentemente yo que me ha tocado como ciudadana como directora del liceo como un montón de cosas tal vez como directora mucho más que como ciudadana común la verdad que la policía que hay que aplicar el principio que aplicamos para todos todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario así que yo no pongo jamás pondría al contrario reivindico la labor policial que necesitamos la labor policial y necesitamos trabajar en conjunto con los policías y todas las años que tuve que trabajar en conjunto con las policías ¿pero qué se hace con estos casos? bueno estos casos hay que darle el curso que corresponde el ministerio del interior tal vez tenga que ser un poco más sensible a las denuncias que se hace creo que se llama asuntos internos ¿no? hasta hace poco se llamaba fiscalía que eso es muy importante muy importante porque demuestra que la propia organización quiere sanearse y hay ejemplos claros de que se quiere sanear pero no hay que llegar a los extremos de llegar a la justicia yo creo que que está bien pero digo lo que creo es que la gente necesita la certeza que tiene sensibilidad de la propia institución que tiene los problemas como lo tenemos todos porque obviamente todas las instituciones tienen problemas y a veces falla yo creo que la falla está ahí y si uno ataca el problema en el buen sentido no atacando sino trata de enfocar el tema ahí salta todo el mundo como que uno quiere atacar al actual ministro del interior y bueno si hay cosas que no me gustan hay cosas que no las hace bien tal vez haya que mejorar mucho el relacionamiento que él tiene con los policías porque a mí me ha pasado de tener problemas con la policía por rebote porque los policías se llevan mal con su jerarca y de alguna manera eso es una tiene una incidencia está teniendo una incidencia muy importante mira esta mujer que quiere que lo lea porque dice sigo con la impotencia de lo vivido hasta acá parece que ella trabaja en un hospital se presenta una mujer una funcionaria policial uniformada portando arma de reglamento con un pase que no estaba en regla le explicó que tenía que estar actualizado y la señora policial se molestó mucho da vueltas y me dice me grita que yo le diera la cédula a lo cual yo le digo no y ella siguió gritando dámela como le dije que no me gritaba más y más dale salí por el costado que vas a ver lo que es pasar 24 horas en la novena yo digo la señora totalmente agresiva uniformada y con arma de reglamento portando en un hospital queriendo hacer un procedimiento que no correspondía como puede haber un agente así por la calle bueno este es el tipo de vínculo que en la calle misma pasa eso se corrige la institucionalidad también nos acompaña en este bloque quien fuera quien es en realidad presidenta de APU de la asociación de prensa de la asociación de prensa uruguay Victoria Alfaro que hay por lo menos dos incidentes que sonaron muchísimo últimamente del vínculo de periodistas y abuso por parte de funcionarios policiales exactamente pasó con dos colegas uno de Radio Uruguay Gustavo Guisolfo y la otra Lucía Melgarejo fotógrafa de caras y caretas ambos tuvieron hechos con la policía uno fue frente a la torre ejecutiva el compañero salía de una de una conferencia de prensa de la torre ejecutiva cuando vio en frente de la plaza de independencia una patrulla con dos policías que estaban increpando a un ciudadano que iba pasando por el lugar el compañero comenzó a filmar el hecho y la policía se enojó lo increpó el periodista le dijo que era periodista le mostró la acreditación incluso de presidencia y la policía se enojó aún más entonces lo llevaron hacia la patrulla él le dijo que querían que le entregaran la filmación que estaba haciendo con el celular él le dijo que no le retorcieron el brazo lo metieron a la patrulla y se lo llevaron a la primera junto con el otro ciudadano inicialmente detenido ahí lo tuvieron unas cuantas horas incluso él estaba trabajando se perdió de trabajar en su radio y después lo soltaron cuando lo soltaron oh sorpresa la grabación que tenía en el celular estaba borrada a partir de ahí se genera una denuncia que él nos hizo nosotros a la asociación de la prensa por lo cual pedimos una entrevista inmediata con el ministro Bonomi con el cual nos reunimos y le expusimos la situación se hizo la denuncia en asuntos internos porque ahora se hacen las denuncias de este tipo primero en asuntos internos y en la seccional de ser posible y después pasa al ministerio en este caso la llegada fue muy directa igual con el ministro y dijo que iban a investigar que la situación había sido irregular y que iban a ver las sanciones del caso se abrió causa entonces se abrió causa al parecer según nuestra información el periodista el periodista el policía fue sancionado el segundo caso es el de Lucía Melgarejo que estaba cubriendo la manifestación del 14 de agosto de la marcha de los mártires estudiantiles no la del 14 de agosto ah perdón perdón el 14 de agosto y ella estaba sacando fotos en una de esas le empezó a sacar fotos a la republicana un grupo de la republicana que estaba ahí cerca de Rondó Libertador y Uruguay le empezó a sacar fotos y en una de esas ella le estaba apuntando a uno de los de los policías con la cámara cuando ve que el policía también lo apuntaba con el arma de balas de goma y quedó como una especie de duelo silencioso en el cual al rato ella siente el golpe en la pierna de la bala de goma que le dejó un moretón o sea que se le dispararon sí claro ella terminó yendo al casmo donde le hicieron todo el parte médico y bueno ante esta situación a poco menos de un mes de lo que había sucedido con Gustavo nosotros recurrimos otra vez al ministerio y al tiempo tuvimos una reunión con el jefe de la republicana con el Robert Iroa que hace poco que asumió a la republicana el cual nos atendió bastante bien tuvimos una conversación amena nos pusimos de acuerdo en algunos puntos sabemos que los periodistas a veces solemos ser medio pesados para conseguir la noticia y el jefe nos explicó el procedimiento que está mal que un policía apunte a otro con el arma que debe apuntar siempre el arma hacia el piso en el caso de las balas gomas incluso ellos tienen un procedimiento para actuar en estos casos y nos dijo que estaban en proceso de investigación también en caso de que eso hubiera alguna culpa se iban a hacer las sanciones correspondientes todavía estamos pero a ver a la vista de lo que tú contás culpa no culpa a ver acá hay una persona que con una cámara de fotos o de lo que fuera está apuntando a la guardia republicana ¿no? ponele todo lo que pueda pasar por la cabeza del guardia republicana en ese momento ponele que lo primero que piensa es ah esta es de las que nos odia esta es de las que nos quiere este viste mostrar como como si fuéramos abusadores y en realidad estamos acá vigilando se envenenó la cabeza pero de ahí a disparar la vara de goma acá ya no es un tema de disculpas o sea se supone que tiene que haber no podemos estar librados a la emocionalidad de un policía en el momento esto tiene que estar regulado ¿se puede o no se puede? acá ya ¿no? esas son las preguntas que los allanamientos como costaban las personas tener la orden judicial bien pero se hace así ¿hay que dejarte en bombacha delante de tus hijos en una situación tan violenta? para todos los procedimientos policiales hay un protocolo para todo o sea no se excluye ninguno el problema es controlar la emoción de la persona ese es el problema ¿de quién? ¿del funcionario? de ese policía que le apuntó a la cámara ¿la de los niños? ese es el problema o sea con respeto a la Guardia Republicana a mí me cuenta que se trabaja muy bien en equipo y son casos aislados de que algún policía actúe por iniciativa propia o que actúe por impulso de él o por odio como el caso este último ¿no? por ejemplo puede haber sido un caso puntual con respecto a eso porque la Guardia Republicana inclusive la parte de control de disturbios civil siempre trabaja ordenado por un oficial y en equipo nadie hace nada si no está mandado a hacerlo digo pero es muy difícil controlar la emoción de ese policía en ese momento eso es lo que falla en la policía que son falla la persona no la institución y ni tampoco el operativo que está en ese momento claro pero entonces ahí es importante separar importante separar la persona de la institución porque a veces se mete todo en la misma bolsa y todo el mundo paga por pecador y acá está claro que hay un tema del filtro lo que hablábamos antes una orden de llenamiento que no sirve para ese trabajo y se acabó historia era lo que yo explicaba al principio la capacitación no tiene nada que ver con el filtro que hay que hacer yo creo que acá la policía el ministerio del interior debe apuntar a lo psicológico de la persona a lo psicológico que tiene que ver con la persona misma cómo está preparada psicológicamente esa persona para salir a la calle como ayer lo decía la guardia republicana la guardia republicana es una fuerza de choque no debería ni salir a patrullar las calles es una fuerza de choque está preparada para disolver disturbios montones de personas que se abalanzan contra vidrieras que hacen disturbios que rompen las cosas para eso está preparada la guardia otra cosa es la policía la policía de calle la policía de comisaría la policía de comisaría tiene que estar preparada psicológicamente mentalmente hay que apuntar a eso me parece a mí o hay como muchísimas más denuncias de por lo menos de informes de policías sancionados por casos de abuso porque yo no paro de leer estoy mirando acá el facebook y el mail las denuncias que cuentan televidentes las insistencias en los testimonios de denuncia también que cuentan nuestros invitados y yo no sé tal vez es porque no se publican o no se hacen públicos cuando la justicia encuentra a un funcionario culpable del cargo de denuncia o de abuso entonces se le retira del cargo se le sanciona o se le aplica la pena que corresponda me parece como que en el imaginario colectivo está mucho más instalado de lo deseable digamos el tema del abuso policial no sé que les parece a ustedes yo creo que eso es evidente que sucede y que eso existe pero hay un tema de poco respeto por la autoridad en nuestra sociedad y eso es clarísimo eso es clarísimo que son permanentemente insultados en los lugares más insólitos que te puedas imaginar siempre está la mala palabra y el insulto hacia un policía a cualquier persona que tenga uniforme o sea eso ya lo tenemos instalado en nuestra sociedad y otra cosa que también está que por supuesto la policía es parte de nuestra sociedad y por supuesto otra cosa que está instalada en nuestra sociedad es también la discriminación por clase social eso lo tenemos todos y me parece que eso también opera en la policía a la hora de ir a tener un procedimiento en determinados barrios si es un barrio donde la gente vive asinada donde mucha gente no trabaja y todo eso nosotros mismos sabemos que existe el portador de imagen aquel gurí que aparece que tiene entre 16 y 17 años y viene vestido de determinada manera ya todos nos ponemos alerta o sea que por lo tanto lo mismo sucede con la policía con la diferencia de que acá estamos hablando de la policía que es la persona que es la persona que en ese momento tiene la autoridad esa persona que tiene el poder entonces y no puede caer en la discriminación y no puede caer en eso entonces ahí está lo que estabas diciendo tú que es el control quédate aquí que los policías no viven en los barrios donde no se discrimina viven en los barrios de laburante de gente trabajadora entonces más tiene que saber quiénes son las personas que viven ahí y no es por eso menos se explica entonces tanto abuso en allanamientos en lugares más complejos Diego sí que nos acompaña desde tribuna pasale el micro gracias me parece que que está bueno enfocarlo desde este punto de vista de que en realidad no se está denunciando acá la autoridad sino el autoritarismo y una cosa que sí me parece que tiene que quedar clara es lo institucional porque me parece que sí tiene que haber una responsabilidad institucional de las operaciones que hagan los efectivos policiales y debe haber una forma ejemplarizante por parte de la autoridad es decir el abuso policial se combate y por eso nosotros estamos un poco a la expectativa de que estos hechos se puedan de alguna manera aclarar pero también nos da un poco de temor la forma que operan porque no da vulnerabilidad no te da garantías no sentimos garantías exacto hasta ahora no sentimos garantías de que se respeten los derechos humanos hay una contradicción en la sociedad a ver porque digo yo lo porque estaba muy externo al programa tratando de entender hay una contradicción yo sé que me van a relajar todos pero lo digo por un lado la sociedad desesperada reclamando más participación de la policía desesperada un clima de inseguridad guau que aparezca la policía y no es mano dura pero es presencia firmeza autoridad no autoritarismo por otro lado cuando la policía irrumpen ese territorio y andan en una zona peligrosa estoy de acuerdo que ha habido casos de abuso policial pero es un pretil delicado porque es un pretil muy sutil yo diría que como abogado o colega del doctor para mí es clarísimo cuando la policía se pasa para el otro lado pero para la policía no siempre es claro el problema es que no existe lo digo con mucho respeto por los policías aquí presentes la suficiente formación en todos los cuadros policiales para saber que hay algunas actividades que efectivamente no se pueden ultrapasar entonces esa tensión que existe en la sociedad genera esto me parece que lo que tú decís es muy cierto es a nivel institucional esto se repara a nivel institucional y no tiene misterio esto es formación en los cuadros policiales es educación en valores educación en lo que son los límites del derecho que no puedes ultrapasar porque yo no veo otra con toda franqueza Gustavo dos cosas una este panorama que se está describiendo se va a agravar porque se va a agravar por cuanto la reforma del código del proceso penal que se hace a instancias de la law en force menagency de los Estados Unidos va a disponer que los fiscales trabajen en las comisarías es decir vamos a tener fiscales en las comisarías trabajando codo a codo con la policía poder ejecutivo sospechás que va a haber un contubernio ya está dispuesto por el fiscal de corte la coordinación entre los fiscales y la policía ya les describí el sistema del temor hacia el poder judicial para tenerlos sojuzgados y le quiero contestar a la panelista que la barbaridad no es lo que digo yo la barbaridad son los 12 seres humanos quemados esa es la barbaridad Cecilia me pasa cuando tú está está difícil porque hay es como está el factor humano hay tantas historias que sé que son tan te pongo un ejemplo un menor líder de una banda de 13 años yo lo conté unas cuantas veces que bueno se dio que me venía a robar y después dijo como me trataste bien pero no lo tomen eso como referencia fue hace muchos años y él me decía que cuando entran algunos gurises no los bravos saben todas las cosas que tienen que hacer para hacerle pisar el palito a los policías y que muchas veces es norma en alguno de esos grupos de menores delictivos en algunos como ni me toques porque te te acuso de abuso sexual quiero decir que el factor humano la picardía la capacidad de abusar porque alguien que está detenido y hace eso está abusando de su condición es lo que hacen para mí que este tema sea eterno no eterno hacia adelante pero siempre ha pasado el abuso de funciones siempre el famoso a Carlitos darle un carguito lo vas a conocer entonces digo que está bueno que se sepa y se transparente y es más se sepa caso por caso para que comparativamente veamos como hacemos que el vínculo entre la policía y nosotros sea el adecuado porque no nos olvidemos que primero son personas públicas por más que que lo que pase lo que pase vas a poder señalarlo en algún momento se 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 señala la persona y cae por algo también muchos delincuentes se disfrazan de policía para generar esa confusión y digo que hay que restablecerlo porque como decía el turco y como decía Selva estoy totalmente de acuerdo no lo respetamos igual que se ha perdido el respeto al usted el respeto al otro se ha perdido el respeto a la policía pero cualquier cosita que pasa lo primero que hacemos es amenazar con llamar a la policía entonces yo lo que digo y lo que me parece interesante es que se sepa caso por caso y se vea por qué por qué no que los propios que entre todos no en ese truco no todos tenemos responsabilidad pero que se aprenda de esto pero que no entremos tampoco en una cosa de que de que está todo mal y que y estoy de acuerdo con Selva el Ministerio del Interior también fue el que resolvió el caso de Rivera el Ministerio del Interior es el que pone orden cuando pasan cosas me parece que que estos temas son de la condición humana y no de coyunturas políticas partidarias o sociales es eso totalmente la votación Karen que tenemos que hacer una pausa como no en estos momentos está muy pareja iguales el 56% igual es la mayoría dice que no que no sufrió nunca un abuso policial y el 44% si lo sufrió bastante pausa y ya venimos últimos minutos bueno a ver que hay abuso policial nadie lo va a discutir el tema es desde que lugar nos vamos a poner a observar este tema creemos que efectivamente se investigan los casos se sanciona correctamente como hay que sancionar o hay negligencia por parte de quien controla el controlador porque eso es lo que pinta el panorama si estamos realmente complicados o no y en ese sentido si o no es positivo o no yo en general estudio cuando vengo para acá hoy me hice la rabona por razones personales no pude estudiar pero recuerdo una cifra que alguien puede corroborar que hay 300 casos de asuntos externos creo que el año pasado hubo 300 casos en asuntos internos no es poco o sea 300 casos que asuntos internos abordó pero el punto es que lo aborda y que investiga otra cosa es no los veo no los conozco y no sé nada creo que son dos escenarios diferentes para Salles se es negligente o se es operativo con las denuncias no hay una política institucional ya lo he dicho la cifra que maneja el doctor es la punta del iceberg como en la mayoría de las situaciones que llegan a la institucionalización de la denuncia si hay 300 es porque efectivamente se están consumando 3000 hay una política permisiva hay una política permisiva que atrapa también al poder judicial hay un sojuzgamiento por parte del ministerio del interior hacia el poder judicial y hacia el ministerio público por lo tanto este es un tema de carácter institucional señores permítanme que le recuerde que el ministro del interior le fue a tirar de las orejas a la suprema corte de justicia y el término tirar de las orejas no lo utiliza Salle lo utilizó el doctor Pérez Manrique por lo tanto si un presidente de la suprema corte de justicia confiesa públicamente que el ministerio del interior le va a tirar de las orejas allí está la prueba fehaciente de cuál es el tipo de institucionalidad política que lleva adelante este gobierno es de sojuzgamiento hacia los poderes y es de abuso es un ministerio abusivo Michael E.P.S. a la panelista para mí después de la dictadura militar el más abusivo de la historia del país Carlos querías decir algo más dos cosas pienso que el tema que contaba la persona de la prensa es muy significativo porque creo que no es delito filmar a la policía en su operativa pero esa herramienta nos permitió filmar la muerte del bebé que fue un tremendo abuso en el Marconi que todavía está para delucidar dijo derechos humanos hay un informe del ministerio de 300 páginas esperamos la resolución mientras tanto se ajustan y se arregla como decía el compañero la verticalidad de la institución o se ajusta a acomodar estos inconvenientes la gente pobre y la gente común está sufriendo los atropellos por otro lado nosotros creemos que hay que mantener diálogo que esto es muy grande no se termina acá hay que hablarlo y todos tenemos que aportar una parte y nosotros tratamos de mantenernos reuniones en el barrio por ejemplo caso plan 7 zona intentamos que siga el diálogo a pesar que vecinos y parientes nos dicen para qué concurrís a esas reuniones pensamos que son positivas y que tenemos que aportar entre todos y mantenemos diálogo y cara a cara les decimos al policía al comisario de la zona me parece que esto está más por tal causa y queremos que en esos lugares se pueda aportar y ojalá no desistan nunca y antes que termine el programa que nos da para todos a mis vecinos este viernes los esperamos en la escuela Don Bosco por el tema de la luz en el barrio Marconi gracias alguna reflexión final se archivó el caso de Marconi a pedido de la fiscalía y con el caso de Bebe a pedido de la fiscalía en la parte jurisdiccional se archiva fue el que besó la bala el que besó la bala bueno se archivó a pedido de la fiscalía y el juez actuante Homero de Acosta sale a la prensa a decir que estaba mal solicitado el archivo que a su juicio debía haberse pedido el procesamiento como medios de comunicación la libertad de expresión está en juego acá también y por lo tanto llamamos a la reflexión y que sobre todo también haya resultados y sanciones para aquellos que hayan infligido las leyes en estos casos bien reflexión final por parte de la policía o quienes están en representación del sindicato de policías en primer lugar creo que esto se arregla en conjunto se arregla entre toda la sociedad si no no se va a arreglar en segundo lugar nosotros sabemos como policías como representantes de los trabajadores policiales la policía es dios y es diablo hace pocos días por el procedimiento oposito alababan a la policía y no daban las palabras para alabar a los policías que cayeron muertos en ese lugar y al policía que cayó herido hoy se critica a la policía porque comete abusos somos conscientes de todo eso creo que el sentido común que es el menos común de los sentidos es que es ese que debemos usar los policías al momento de actuar antes de terminar mi participación quería decir hace muchos años yo me acuerdo que habían unos mellizos no voy a decir dónde en qué barrio habían unos mellizos en un barrio que iba a buscarlos la policía y iban 4 o 5 policías no los podían sacar de la casa les pegaban a los 4 o 5 policías que iban iba un solo policía de la seccional un veterano hablaba con ellos y salía caminando a la seccional usaba el sentido común creo que hay que atacar eso hay que atacar la psicología de las personas que entran como policía mientras tanto yo les recuerdo porque lo pedían por aquí para quienes todavía no se informaron no saben no se cruzaron con este famoso guía o manual práctico del que estamos hablando que en realidad está más dirigido a vos en la calle que al oficial se llama así ¿cómo manejarte si te paran en la calle? tienen que ingresar a la página de la unidad de comunicación del ministerio del interior y allí se van a encontrar con este manual acuérdense UNICOM unidad sí se me murió la computadora la batería por eso se los estoy diciendo directamente desde el iPad unidad de comunicación del ministerio del interior allí van a encontrar entonces este folleto este artículo ¿cómo manejarte si te paran? es un manual que está muy bien que ustedes lo puedan echar lo van a descargar en PDF por supuesto una cosita más sí y nos tenemos que despedir que esto esto aportó muchísimo creo que a partir de ahora hay un antes y un después con respecto a lo que le compete como actuar a la policía y lo que le compete al ciudadano común y corriente creo que este programa sirvió para aportar y va a haber un antes y un después y otra cosita si me permití quiero mandarle un saludo a mi hijo que está cumpliendo años y me pidió por favor que le dé está cumpliendo 24 años y gracias a Dios hasta el día de hoy con los 24 años nunca tuvo problema en la justicia y me encanta además porque yo pensé que iba a estar cumpliendo 10 pero con 24 hay que mandarle besos por la tele es un tierno gracias por habernos acompañado todos como cierra la votación así pareja 54% dice que no ha sufrido abuso policial pero el 46% sí lo sufrió Dios quiera sigamos apostando al diálogo y a la comunicación siempre gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy hasta mañana chau chau será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria